Comenzamos este episodio con este temazo, como habrás visto en el título, la ley de Parkinson. Yo creo que ya te debe resonar porque es un concepto muy como síndrome del impostor, montaña rusa del emprendedor, ley de Parkinson. ¿Te suena o no te suena? Te voy a leer en los comentarios, así que ya sabes, me puedes estar viendo. Si tú escuchas podcast, me encanta colarme por tus oídos y que vayamos compartiendo este ratito aquí juntos o juntas, estés donde estés y si tú eres más de ver vídeo y si estás viendo podcast y quieres ver cómo grabo esto en vídeo, te invito a mi canal de YouTube. Obviamente suscríbete, comparte, dale like, comenta, todas estas cosas. Y bueno, por eso me gustaría que comentes si sabes lo que es la ley de Parkinson, si la has escuchado o no. Es un concepto que yo desde el principio tengo bastante trillado porque dice así o algo así, porque yo aquí escribo las cosas aquí a mi bola, pero es el trabajo dice que, la ley de Parkinson dice que, el trabajo se expanderá tanto hasta ocupar todo el tiempo que dure ese trabajo o que necesite ser presentado. Hecho un poco de lío. Vamos a resumirlo así, con un ejemplo me vas a entender perfectamente. Si tú tienes dos semanas para presentar un proyecto, vas a demorar dos semanas en presentar ese proyecto. O si tienes que entregar un presupuesto tres días, vas a demorar tres días en crear ese presupuesto, repasarlo, enviarlo. Vas a estar tres días dando vuelta con eso. Eso quiere decir que al final, cuando nos dan un tiempo, un plazo de tiempo, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues tenemos ese tiempo, nuestro cerebro ya se acomoda, como bueno, pues como ya tenemos ese tiempo, pues vamos a estar aquí procrastinando un poquito o haciendo un poquito, adelantando un poquito, pero todo en dos semanas. ¿Qué pasa? Que vamos a estar, para mí, y esto también es muy mental, y esto me pasó a mí en Semana Santa, tenía que entregar un presupuesto. Yo sabía el viernes antes que empezara la Semana Santa del viernes anterior, sabía que tenía que entregar un presupuesto, pero que tenía hasta el lunes, o sea, tenía toda la Semana Santa para hacerlo. ¿Qué podría haber hecho? Decir, bueno, pues el domingo me siento, lo preparo un poquito y el lunes lo envío, o el lunes a la mañana lo primero que hago es enviarlo. Pero voy a estar toda la semana con eso, con ese pendiente, porque a lo mejor estás entretenido con otra cosa y de repente te viene el pensamiento, tienes que hacer eso. Ay, ¿y cuánto le voy a poner? ¿y cómo lo voy a preparar? Y claro, porque era de una formación en una empresa, entonces tenía que distribuir, a ver, hacer una parte telemática, porque es una formación, con lo cual lo puedo hacer, presentarle un presupuesto que sea por Zoom o como videoconferencia, y le puedo presentar otro que sea de manera presencial, y el presencial que me cubra estos gastos, y el telemático o por videoconferencia le puedo poner que les paso la grabación, que hago soporte y no hago soporte. Entonces, pensamientos sobre eso que iban a estar toda la semana saltándome para luego el domingo o el lunes ponerme a hacer eso un ratito antes, porque al final lo haces, si a mí me hubiesen dicho que ese presupuesto lo tengo que entregar al final del día, por la mañana hablé con el Señor y por la tarde tengo que entregarlo, pues durante esas horas lo hubiese hecho, lo hubiese entregado. Pero si me dice, bueno, yo envíame el presupuesto, yo el lunes después de Semana Santa me pongo a verlo y tal, así que envíamelo estos días y ya hubiese procrastinado, pero ¿qué pasa con esto? Que, como tenemos algo pendiente, nos va asaltando ese pensamiento y ese microinfarto de, ay, cierto, tengo que hacer esto, ay, bueno, voy a pensar ahora cómo lo hago, pero ni lo apunto ni lo hago, simplemente dedico un poquito de mi tiempo y de mi energía a eso que todavía no estoy haciendo. Entonces, ¿cómo aplico yo esta ley de Parkinson? Bueno, no, sí, bueno, ¿qué hago yo con esta ley de Parkinson? Y ¿cuál es mi consejo hacia ti? Es que ignores el plazo de tiempo que tengas y que realmente pienses cuánto duraría esa tarea si no te hubiesen dado una semana para hacerlo, o dos semanas, o un mes, ¿sí? Porque al final, bueno, también muchas veces pasa cuando estudiábamos, ¿no? De decir, bueno, te anuncian un examen de aquí a 15 días, ¿qué vas a hacer tú? Dos días antes repasas o estudias y luego, pues ya está, ¿no? No vas, ay, voy a estudiar aquí tantos capítulos por día, o sí, no sé, depende de la organización que tengas, pero para mí era como, bueno, pues si de aquí a 15 días lo tengo, pues ya dos días antes ya estudio, así tengo todo más fresquito y ya está. O sea, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Porque es como que... Pero no te olvidas que de aquí a dos semanas tienes eso. Y además en el estudio creo que funciona diferente, porque si estudias ahora todo de aquí a 15 días, bueno, pues podrías repasar unos días antes o a lo mejor ya te has olvidado de conceptos. No sé, en el estudio creo que es otra historia. Pero cuando emprendemos y tenemos que entregar proyectos, presupuestos, propuestas y hacer este tipo de cosas, creo que mientras antes lo hagamos mejor. Si tú vas a demorar en hacer una propuesta o un presupuesto, no sé, toda la mañana, porque todavía no tienes la agilidad de crear un presupuesto o una propuesta, o porque quieres preguntarle a alguien que te ayude, o porque quieres y vas a demorar más tiempo, o ya sabes tú que tienes una plantilla y que simplemente vas a cambiar ahí cuatro cosas y en media hora ya tienes eso listo. Hazlo lo antes posible. No te dejes llevar por ese plazo de tiempo que tienes para presentarlo porque lo vas a estar estirando y no vas a aprovechar, digamos, el tiempo que tendrías libres de eso. Yo soy muy de tarea que tengan que ver con entregar y con otras personas hacerlo lo antes posible. Por eso muchas veces con las personas que trabajo me dicen, Marianela, pero trabajas a la velocidad de la luz, pero te pedí un vídeo y ya me lo enviaste o necesitabas hacer esto y ya lo hiciste. Claro, es que si no vas a... Yo voy procrastinando. Es decir, sé que tengo que hacer eso. Todo lo que da pereza, hay que hacerlo rápido, porque si no estás con esa sensación en el cuerpo de que tienes que hacerlo, pero no tienes ganas, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces ya te lo quitas de encima. A mí también a veces me pasa que voy posponiendo los mails. Tengo un mail que... Que bueno, que tengo que hacer cosas con ese mail. Aparte de responder... El otro día tenía que... De un mail responderlo, pero adjuntar una documentación que primero tenía que escanear, luego tenía que sacarme una foto, mandar el DNI, no sé qué. Un trámite que tenía que hacer burocrático, pero que me implicaban muchas cosas. Rellenar un formulario, tal. Bueno, ponía posponer. En Gmail tú puedes posponer y puedes decir, bueno, este mail que me llegue el lunes. Y así lo tenía. No sé cuánto estuve posponiendo, posponiendo, posponiendo ese mail, porque me daba pereza ponerme a escanear documentos, rellenar un formulario, escanear mi DNI, adjuntarlo. Y todo era como mucho rollo. Si no hubiese estado posponiendo tanto y lo hubiese hecho el primer día, lo envías, te lo quitas de encima y listo. Entonces, no dejemos que esta ley de Parkinson se apodere de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, porque no únicamente nos va a quitar el tiempo, sino que nos va a quitar la energía de cuando te acuerdas que tienes que hacer eso. Yo para mí era ver el mail que me autoenviaba y me posponía y era, uff, es cierto, que tengo que hacer esto, uff, qué rollo posponer. Lo único que estoy haciendo es generarme otro microinfarto para cuando me llegue de nuevo ese mail y para seguir pateándolo, pateándolo, pateándolo. Es más fácil dedicar un poquito de tiempo y quitártelo rápidamente de encima que estar trabajando de esta manera tan poco, bueno, es que no es productiva, sino que es al contrario, es que es improductiva, es que te genera esa sensación de uff, qué rollo, uff, qué rollo, todo lo que es uff, qué rollo, hacerlo a primera hora de la mañana para ya estar, bueno, hay un libro que se llame Traguese ese sapo, conclusión, es un libro aquí, spoiler, bueno, debe tener muchos más conceptos que es tan bueno que únicamente este, que es que si tú tienes algo feo que hacer, engorroso, que te da pereza o que, uff, qué es un rollo, en general, qué es un rollo, como por ejemplo, tragarte un sapo, pues, trágetelo a primera hora de la mañana, haz rápido esa tarea y ya está, ya estás liberado, no estás ahí, hay que el sapo, hay el sapo, hay que me tengo tragado el sapo y llega a las 7 de la tarde y estás que todavía no te has tragado ese sapo, que no has hecho esa tarea engorrosa, si lo hubieses hecho al principio, tripas corazón, te tragas el sapo, haces esa tarea y te liberas, así que, este es mi podcast y mi episodio, mejor dicho, este es mi episodio sobre la ley de Parkinson, no dejemos que esas tareas nos lleven ese plazo de tiempo, porque hay cosas que sí que tendremos que hacer, ahí sí, necesito un mes para sacar este proyecto, pero en realidad, si tú haces ese proyecto de principio a fin, una vez sentado, a lo mejor son 3 días y no son un mes completo, por eso está bueno trabajar por bloques, por tareas que empiezan y que terminan, que empiezan y que terminan y no vas dejando a media, porque vas avanzando mucho más rápido, hasta aquí este episodio, espero que te haya servido, que puedas aplicar, déjame en los comentarios que te parecen, cómo trabajas tú y todas estas cosas, comparte este episodio con quien quieras que los pueda necesitar y marianlanzandoboros.com, el aula virtual de las redes sociales, para ti que eres community manager, pero para ti también que eres emprendedor digital y que te va a ayudar a gestionar las redes sociales como un profesional. Bueno, ya estamos, me encanta tenerte del otro lado, escuchándome y compartiendo conmigo estos conceptos. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo, nos vamos escuchando. Chau.